Sorprende el cambio en el paisaje tan pronto se cruza la cumbre hacia el oriente. Es el lago y calma de casi 8 kilómetros de largo. Rodeado de un denso bosque nativo en el que se funden robles y araucarias, entramos aquí al reino de estas bellas coníferas. No sólo uno de los árboles más antiguos de la faz de la tierra, sino también uno de los más generosos al producir frutos altamente nutritivos, como es el piñón del Pehue, casi al oriente de la cordillera de los Andes, donde se generan las aguas más lejanas del gran río que comenzamos a descender. De estas aguas calmas nace el Vío Vío. Tan pronto las aguas dejan el lago y calma con el nombre de río Rucanuco, comienzan un recorrido hacia el norte, serpenteando hacia una amplia planicie de escasa pendiente. Poco más de 8 kilómetros alcanza a recorrer el río que creímos era el naciente Vío Vío, hasta recibir las aguas del que, asumimos, era su primera fluente. Sin embargo, se trata del verdadero Vío Vío, el que nace a sólo 7 kilómetros hacia el oeste, en un lago casi gemelo al y calma. Es el bello Galletué, que se extiende en una cuenca de suaves laderas, donde encontramos retazos de bosques nativos, de coihues, ñirres y araucaria. Prácticamente desconocido para el turismo, sólo llegan visitantes durante el verano, reuniéndose junto a la desembocadura, donde las aguas escurren suavemente, originadas de las abundantes lluvias invernales, así como del derretimiento de las nieves, que suelen caer en ese mismo periodo. En este valle interandino, situado a poco más de 1.100 metros de altura, las aguas del Galletué, tan pronto dejan el lago, escurren suavemente en una estepa, donde han logrado sobrevivir algunas araucarias. Junto a ellas y al río, se hallan las casas de los más antiguos pobladores pehuenches de las nacientes del Vío Vío. Luego de recibir el aporte del río Rucanuco, proveniente del Icalma, el Vío Vío continúa con su descenso por una planicie que se abre hacia el norte, antes de torcer hacia el poniente, rumbo al Pacífico. Sorprende encontrar aquí, grandes depósitos de conchas marinas, en las laderas de los cerros cercanos al río. Afectada por cambios en su fisonomía, como pocos lugares en Chile, la cuenca del Alto Vío Vío, una vez que se eleva y el mar se aleja hacia el oeste, pasa por un periodo durante el cual existieron grandes lagos, en cuyos fondos y orillas se depositaron conchas de moluscos, y entre los cuales se encuentra el Nesodonte, que habitó este lugar hace unos 16 millones de años. Casi 80 kilómetros desde su nacimiento en los lagos Icalma y Galletúe, alcanza a recorrer con rumbo norte el Vío Vío, antes de torcer hacia el poniente, para iniciar el cruce del cordón andino, que lo separa del valle central. Aquí, el río cada vez más constreñido por imponentes montañas, comienza su recorrido entre densas selvas en las que se mezclan árboles siempre verdes como coigüe.